Somos hijos cercanos a Dios, somos cóndores osados del sol, defendemos el orbe minero con pulizas de paz y valor. Con pulizas de paz y valor. Yo, Juan Luis Chombo Heredia, juro por Dios y por la región de Pasco que ejerceré fielmente el cargo de gobernador regional. Lucho Chombo ya juramentó como nuevo gobernador regional de Pasco, acompañado de su esposa, familiares, amistades y sus seguidores. Napaicuna Pasco, hola Pasco, tierra de los llaros, de metal supes, llanas, oxyas y austro-alemanes. Soy Ima Yala y les doy la grata bienvenida a este nuevo año 2023. La cita fue este domingo 1 de enero de 2023 en el Parque Universitario. Ahí estuvieron gran cantidad de militantes y simpatizantes de Somos Perú. Algunos de Pasco Verde, Podemos Perú, Pasco Dignidad y del Frente de la Esperanza. También estuvieron algunas nuevas autoridades locales como Julio Rupay y Ramón Ereña. Claro, infaltable los nuevos consejeros como Carolina Kaki, Ila Blas, Roberto Suárez, entre otros. La juramentación al nuevo gobernador estuvo a cargo del doctor Juan Chávez Mauricio, quien desde ya es consejero regional. Jura usted trabajar incansablemente por el desarrollo de nuestra región. Yo, Juan Luis Chávez Mauricio, juro por Dios y por la región de Pasco que ejerceré fielmente el cargo de gobernador regional que asumo de acuerdo a la voluntad popular del pueblo para trabajar por el desarrollo de la región de Pasco. Así juramentó Lucho Chombo, pero no fue el único. Sonia Guillermo Rivera también juramentó como nueva vicegobernadora regional, pero antes recibió su medalla de manos de su hermana y de su adorada hija. Señoras y señores, tributemos los aplausos. La familia siempre dando muestras de respaldo con un solo... Por mis padres que están en el cielo, por mi hija, por las mujeres de Pasco y la población de la región Pasco, sí, juro. ¡Bravo! Si así lo hacen, que Dios, la patria los premie, si no, que la región se lo demande. Queda juramentada. Luego juramentaron cada uno de los consejeros regionales y vino el discurso de Lucho Chombo con una serie de agradecimientos, pero sobre todo de nuevos compromisos. Chombo aseguró que durante su gestión se abocará en ejecutar carreteras de interconexión regional. Prometió la culminación de los tres hospitales en Llanahuanca, Oxapampa y Villarrica, pero lo que más llamó la atención fue la creación de una oficina de integridad, la que ve la arada segura por luchar contra la corrupción. También dijo que reorganizará la administración regional más aún en la dirección de transportes y en la dirección regional de salud. Por ello, es dispensable ingresar a una nueva etapa de reorganización administrativa en el gobierno regional de Pascua. Considerando que el respeto al prójimo y su bienestar es nuestra única bandera. requerimos mejorar la eficiencia en la gestión presupuestal y la distribución de recursos, así como en la calidad del gasto público. Debemos simplificar nuestros procedimientos administrativos que son engorrosos para la población. Además, se deben eliminar los obstáculos y costos innecesarios que genera un inadecuado funcionamiento de la gestión pública regional. Bajo el principio de mérito e igualdad de oportunidades, necesitamos que los funcionarios y trabajadores de la institución cumplan con los requisitos que los instrumentos de gestión establecen. En ese marco, permítanme compartir con ustedes los lineamientos generales en los que se conducirá este gobierno que hoy iniciamos. lucha contra la corrupción. Pondremos nuestro mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción. Seremos firmes en el combate contra todas aquellas acciones que son contrarias a la ley y el derecho. Venga de donde venga, cueste lo que cueste, no va a temblarme la mano para llevar adelante las medidas necesarias para sacar al gobierno regional de la situación actual. La transparencia será un pilar fundamental de nuestro mandato y estamos comprometidos a desmontar y denunciar todo esquema corrupto que funcione en cualquier área, oficina o unidad ejecutora de nuestra entidad. Dentro de nuestras primeras acciones está contemplado solicitar a la Contraloría General de la República la realización de las auditorías a los siguientes proyectos de inversión pública para identificar responsabilidades penales civiles y administrativas si las hubiera. Agua para la ciudad de Cerro de Pasco. Agua para Llanahuanca. Hospital Freddy Vallejo Orede de Llanahuanca. Hospital Ernesto Hernán Guzmán González de Oxapampa. Hospital Román Eguavilpando de Villarrica. La carretera Llanahuanca-Cerro de Pasco. La carretera Llanacancha-La Quínoa. La carretera Ninacaca-Huachón. Asimismo, solicitaremos que se realicen controles específicos a todos los proyectos por administración directa o por contrata que están paralizadas, ejecutadas y en ejecución de la gestión saliente a fin de identificar a los responsables de las presuntas irregularidades. solicitaremos la implementación y fortalecimiento de los órganos de control institucional en todas las unidades ejecutoras del gobierno regional de Pasco. Iniciaremos la gestión para crear en todas las unidades ejecutoras del gobierno regional de Pasco la oficina de integridad la que tendrá como función fortalecer la capacidad de prevención y sanción frente a la corrupción. Asimismo, junto a las señoras y señores consejeros, gestionaremos ante el Ministerio de Economía y Finanzas mayor presupuesto para fortalecer la capacidad fiscalizadora del Consejo Regional en el marco del inciso K del artículo 15 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Estabilidad institucional. Lograr la estabilidad institucional como base para poder enfrentar de manera eficiente los grandes desafíos y necesidades que tiene nuestra región. La división y respeto del órgano legislativo y ejecutivo de la entidad es el cimiento de la democracia regional. Por ende, es fundamental que ningún órgano avasalle los derechos del otro. Los invoco a que sea el respeto, la tolerancia y el amor a la región los que marquen la dinámica de esta nueva etapa. Recuperar la gobernabilidad, la gobernabilidad, recuperar la confianza de nuestros ciudadanos es nuestro desafío. la población nos quiere ver trabajando por ellos, no pugnando por intereses particulares. Tengo la fuerza y determinación para poder emprender el reto. Tengo claro también que este gran desafío debemos asumirlo todos juntos. los movimientos regionales, los partidos políticos, los representantes de los poderes públicos, los líderes políticos, los representantes de los colegios profesionales, los representantes de las comunidades campesinas y nativas, pero sobre todo cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra querida tierra. Debemos trabajar unidos. es el cargo de la población. Desarrollo económico. Nuestro proyecto en lo económico es conducir a la región por la senda del crecimiento y estabilidad. Por eso vamos a mantener lo que se ha hecho bien, modificar todo aquello que puede mejorarse y emprender de manera conjunta aquello que no se ha realizado hasta ahora. Asimismo, fomentaremos la inversión privada, la iniciativa de los emprendedores y apoyaremos a nuestras pequeñas y medianas empresas. Hay mucho por hacer en nuestra región, pero con la ayuda de ustedes sé que lo lograremos. En los primeros días debemos consolidar los comités de gestión presupuestal a fin que de manera conjunta podamos iniciar con la gestión presupuestal para la ejecución de nuevos proyectos hasta ahora sólo se ha estado gestionando proyectos de continuidad. Pondremos en énfasis a las vías de comunicación. La carretera multidistrital La carretera multidistrital Yana Cancha Santana de Tuzio Yaduciacán Payanchacra y esta vía más conocida como la vía Rumillana Salcachupán. La carretera departamental Uchumarca Gorina Alta Juan Rú Yurajuanca Quilacocha Cerro de Paz Pasco La carretera Oxapampa Baucartambo Pasco La carretera Ninacaca Huachón Huancabamba y Oxapampa. Asimismo trabajaremos la modificación del PIA a fin de concretar rápidamente la adquisición de maquinarias pesadas para la región de Pasco. Para mí las carreteras son como las venas que nos dan vida. Las carreteras son oportunidades de desarrollo e integración muy necesarias para generar corredores económicos y turísticos. Mejora de la calidad de vida. Tenemos claro que el desarrollo de la región Pasco no es otra cosa que la mejora de la calidad de vida de cada uno de sus habitantes. La salud, la generación de empleo y la seguridad ciudadana serán centrales en nuestro trabajo y tal como lo hicimos en los cargos que nos confiaron en la Municipalidad Distrital de TAP en la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión la educación será pilar de nuestra gestión en tal razón estamos organizando un equipo propio para culminar con satisfacción proyectos tales como agua para la ciudad de Cerro de Pasco el Hospital Freddy Vallejo Oreda y Anahuanca el Hospital Ramón y Góvil Pando de Villarrica el Hospital Ernesto Germán González de Oxapampa dinamizaremos en convenio con el MinSA la elaboración de los estudios de inversión y la ejecución de los centros de salud estratégicos a nivel de toda nuestra región como es el Centro de Salud de Santana de Tusi Centro de Salud de TAP Centro de Salud de Isposacín Centro de Salud de Posuso Centro de Salud de Ciudad de Constitución Costa de Salud de Puerto Bermúdez Centro de Salud de Tupac Amaru Centro de Salud de Guariaca Costa de Salud de Guayay Centro de Salud de Paucartambo asimismo trabajaremos la renovación de las laptops a nuestros hermanos maestros impulsando además la política regional de saneamiento físico y legal de todas las instituciones educativas de nuestra región ya que sin ello es imposible iniciar la elaboración de los proyectos de inversión pública para mantenimiento o construcción de nuevas infraestructuras ciudadanos quiero hablarles también de manera especial a nuestros jóvenes y niños no pierdan la fe en sus instituciones públicas permítanos demostrarles que PASCO es más grande que sus problemas asumo la responsabilidad que prescribe en nuestra constitución y la ley orgánica de gobiernos regionales tengo claro lo que hay que hacer y cómo hacerlo tengo la firmeza la apertura al diálogo y la determinación para conducir nuestro gobierno regional de PASCO por el camino correcto propongo a ustedes señores consejeros un trabajo articulado que nos permita luchar contra la corrupción e impulsar el desarrollo equitativo democrático e integrador de nuestra región de PASCO quiero decirles también con ciudadanos basta de abusos basta de aprovechamientos en las diferentes direcciones y eso no va a haber en nuestra gestión vamos a reestructurar la dirección regional de transportes para que esté verdaderamente al servicio de nuestra población de la misma forma el sector salud y para ello les convoco a cada uno de ustedes también sean parte de este control seamos vigilantes si ustedes ven algo oscuro si ustedes ven actitudes negativas de nuestros funcionarios no duden en informarlos no duden en comunicarlos vamos a implementar sistemas para que ustedes una vez prestado el servicio puedan dar su opinión puedan desarrollar como una pequeña encuesta de que como ha sido la atención correspondiente en nuestro gobierno funcionarios funcionarios que no están al servicio de nuestra población no tendrán un día más de espacio y les pido de que este gobierno va a dar la oportunidad a los profesionales pasqueños y como tal quiero pedirles también todos desde nuestro humilde espacio desde el vigilante del ingreso a nuestras instituciones debemos de respetar a nuestros conciudadanos por mi parte juro ante Dios y mis padres que me bendicen desde el cielo me dedicaré plenamente a trabajar a favor de nuestros ciudadanos en especial de los más necesitados iniciemos este camino por la grandeza de nuestra región los invito a trabajar unidos para construir el futuro que soñamos ¡Viva Pasco! Muchísimas gracias Dios me los bendiga a cada uno de ustedes Somos hijos cercanos a Dios Somos Así culminó Chombo su primer discurso como gobernador regional uno amplio y lleno de compromisos que esperamos lo cumpla ahora Chombo junto a Somos Perú inician desde ya su gobierno al frente del gobierno regional de Pasco Gracias por acompañarme en este informe Soy Ima Yala Jupunchaikama Hasta otra oportunidad Geografía y honor defendiste Recobella el ejemplo nos dio Somos hijos cercanos a Dios Somos contores osamos del sol Defendemos el orden dinero con murizas de paz y valor Con murizas de paz y valor de paz y valor de paz y valor de paz y valor de paz